¿Qué es lo que se puede ver en Netflix? La Hija Obscura 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 Me detengo aquí Queridos compañeros Para ver si alguno de ustedes Quiere comentarme algo Acabo de hablar de La Hija Perdida De Maggie Gyllenhaal La Hija Obscura También de El Misterio De Victoria Y ese misterio Pues es El cachorro Llamado Misterio ¿No? De alguna manera Y Mi Vida A los 17 Con la extraordinaria Hailee Steinfeld Los escucho Oye Alfred La primera De estas películas Que nos hablas La más reciente Es la primera Que es Según estaba viendo Es del 21 ¿No? Exactamente La Hija Perdida Es una película Bastante reciente Es de lo más reciente Que se puede encontrar Bueno Ni siquiera Llegó a salas ¿No? Es una producción De Netflix Y derechito Se fue a la A la plataforma Vamos a ver Si un poquito Más adelante Ante mejores circunstancias Sanitarias Pues termina Llegando a salas ¿No? Sí Que eso me llama La atención Ahorita que hablas De una producción De Netflix Hubo algunas plataformas Que entraron Al tema de la producción Lo hizo YouTube Que empezó a producir También contenidos originales Y esta semana O en estos días Anunciaron que lo dejan de hacer Pero quien sí Lo ha hecho bien Y me parece Que se mantiene Se sostiene En esa línea Pues es Netflix ¿No? Ha tenido mucho Reconocimiento Claro También producen Muchas cosas Algunas funcionan Algunas no Pero estas que sí funcionan Ya tienen un Público muy Hecho y muy dirigido ¿No? Como este que planteas De la Primera cinta De la que nos hablaste Así es Y también También produce Ya últimamente Bastante Amazon Amazon Y también Apple TV Plus ¿No? Creo que también Están produciendo cosas Ahorita recordé Manuel y compañeros Que Habíamos hablado De la hija perdida No hace mucho Porque En los globos de oro Sin que la película Estuviera nominada A ser una de las A ser considerada Para una de las mejores Películas del año Del año Uno de los En la categoría De drama Específicamente La que sí estaba Nominada era Maggie Gyllenhaal Como directora ¿No? Y eso nos llamaba La atención No sé si se acuerdan Que aquí Que aquí lo comentamos En su momento ¿No? Ella nominada Como directora Por esta película Pero su película No había alcanzado La nominación ¿No? Oye Y otras cosas Que también me parecen Importantes La segunda cinta De la que nos hablas Tiene dos elementos Que según entiendo O se ha dicho En otros momentos Que a veces Los grandes actores No quieren Tener Un perrito ¿No? Un cachorro Esto Y un niño Porque son los que se suelen En robar toda la atención ¿No? Exacto En la licenciatura En cine Es lo que A cada rato Decíamos Con los muchachos Con los estudiantes Un poco en broma ¿No? Un poco Pero también conociendo Cómo se dan las cosas En el trabajo profesional No Niños No perros ¿No? Y sin embargo No hay ninguna duda Que cuando En tu película Hay niños y perros Y consigues de ellos Lo que necesitas Los resultados Son extraordinarios Que esta es La segunda ¿No? La segunda película Aquí un poquito Más complicado Porque Decía yo En el misterio De Victoria Misterio El cachorro Pues No precisamente Es Un cachorro Canino Sí Sí Lo cual Ya te hace Ver ¿No? O interesarte En ver Cómo se resuelve Este Este entuerto Y este El de Mi vida A los 17 Alfred Con pues Estas características Que nos platicas Y una serie De condiciones Que también me parece Que son Pues atractivas Para un público Que termine Identificándose Porque no necesariamente Con este tipo De películas Se identifica El público Que tiene Esa edad A veces Un poquito Más A veces Un poquito Menos Terminan Encontrando Ahí algo ¿No? En espejo Bueno Yo te voy a decir Yo Estas películas De las que estoy Hablando hoy El misterio De victoria Mi vida A los 17 No voy a hablar De la hija perdida Que tiene Digamos Otras edades ¿No? Pero Yo las disfruté Muchísimo Y frecuentemente Busco en Netflix Este tipo De películas Porque me da La impresión De que De que Se están haciendo En la vena De algo Que solía Ser menospreciado Como Ay Es una comedia De adolescentes Pues resulta Que esas comedias De adolescentes Este Últimamente Terminan siendo De lo mejor Que uno puede ver Bueno Y me remito Como un ejemplo Si se quiere Excepcional Al año 1999 En los Estados Unidos Donde la mejor Película No en términos De premios En términos De la crítica En términos Del análisis Serio La mejor Película Fue considerada La mejor Película De ese año De 1999 Los críticos La consideraron Así A Election En donde Sale Reese Witherspoon Como una Jovencita Que en su High School Lo que quiere Es ser La presidenta Del consejo Estudiantil Y Hace todo Y más Todo lo necesario Y más Y se enfrenta A todos Y a más Y se mete En todos los problemas Y más Porque ella Quiere ser La presidenta Del consejo Estudiantil Y termina Siendo un retrato No solo De ella Como esta Adolescente Ambiciosa Sino también De lo que En su entorno Su Su propio Fuego Su propia Energía Va generando En profesores En compañeros Y de hecho En las relaciones De la comunidad Esa película En inglés Se llama O sea Su título Original Es Election Y desgraciadamente En México Le pusieron La trampa Y por qué Digo que Desgraciadamente Porque yo puedo Mencionar Cinco, seis, siete Películas Que yo me acuerdo Que en México Se han llamado La trampa Y entonces Es un desbarajuste Porque cuando Alguien te dice Oye, tú ya viste La trampa Pues Sí y no, ¿verdad? O sí, sí, sí Y no, 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 ¿verdad? Porque hay Muchas La trampa En nuestro ambiente Claro Sí, sí Este asunto De los De los títulos Estaba escuchando Digo, yo no Recuerdo Más bien Escuché la anécdota Que cuando Estrenaron en México La noche de un día difícil La traducción O como le pusieron En México Fue Yeah, yeah, yeah Pues sí Hay 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 No, últimamente Salió una película Que me parece Digo, puedo estar Equivocado un poquito Pero más o menos La idea es la misma Que Creo que Creo que el título Original es Rogue Nineteen Que sería Fila 19 ¿No? Aquí le pusieron Pasajero 666 Y digo, ya cuando Pasan esas cosas Sabes que La tienes perdida ¿No? Que Ya los perdimos A estas gentes ¿No? Ya las perdimos Claro Oye Alfred Y la Este Reed Witterberg Bueno, esta chava La que hizo legalmente Rubia ¿Cómo identificar el papel? O sea, o cambiar el papel ¿No? Porque también Esa era de De una De una Una escuela Una universidad ¿No? También era adolescente Y el hacer otro papel En unas Circunstancias parecidas Pero Pues en otro ambiente ¿No? Sí Y no Y además Déjenme decirles algo Ya que Ya que Ya que Se refiere Armando Al trabajo De Reese Witherspoon ¿No? En 1999 A propósito De su trabajo En Election Ese año Se dio Una Una encuesta En los Estados Unidos Sobre las mejores Actuaciones Masculinas Y las mejores Actuaciones Femeninas En la historia Del cine Norteamericano ¿Y qué creen? Reese Witherspoon Por su trabajo En Election Fue votada La Actuación Número 45 La mejor Actuación Número 45 De toda La historia Del cine Norteamericano Nada más Piensen El tamaño De El tamaño Del logro Que se le reconoció A Reese Witherspoon Por su trabajo Absolutamente Entregado Concentrado Y obsesivo En Election Como esta muchacha De hecho El personaje Se llama Tracy Flick Lo digo porque Acabo de proyectar La película En un cine club O sea Lo tengo muy fresco El trabajo Que hizo como Tracy Flick Reese Witherspoon En 1999 En Election Y de ahí Sería una estrella ¿No? Porque Incluso ya ganó Un Oscar En una película Sobre Johnny Cash En donde ella sale De June Carter Creo que La película se llama Justo Johnny y June Me parece Aunque aquí le pusieron Algo así como Pasión y Orgullo O Pasión y Gloria O alguna cosa de esas Que luego Se pierden en tu cabeza Porque no tienes Referentes Adecuados ¿No? Así es Saludos al maestro Naime También West Side Story Al otro lado del corazón Le pusieron aquí Como si se otro Amor sin barreras ¿No? Debe ser Podría comentar Don Alfred Sobre la serie Crónica De Castas Ya nos habían preguntado ¿Te acuerdas Manolo? La semana pasada Sí Y dije yo Que no Que no la había visto Que me interesaría Y me interesa verla Pero todavía No he tenido Esa oportunidad Y es que ahora sí Han estado saliendo Cosas en salas Aquí las iremos platicando De mucho interés ¿No? Últimamente Benedetta De Paul Verhoeven La última película De Woody Allen Que se llama El Festival de Rifkin Y de hecho De la que quiero comentar Si todavía tenemos tiempo Un poquito Spencer ¿No? Sobre Lady Diana Spencer La princesa de Gales ¿No? Sí tenemos tiempo Sí, sí Bueno Pues esa es como La otra película Que quería yo comentar Hoy Esa película Se puede ver en salas Bueno Es una película Dirigida Es una coproducción Del Reino Unido De Alemania De Estados Unidos De Chile Incluso Dirigida por el chileno Pablo Larraín Bueno La película Que se llama Spencer Se autodefine Temprano Con un letrero Que aparece ahí En pantalla La propia película Se define a sí misma ¿No? En ese letrero Dice Una fábula Sobre una tragedia real Y entendemos entonces Que la película Lo que hace Y lo que vemos Es que imagina Ni modo Se vale a veces ¿No? Imagina Tres días En la vida De la princesa de Gales Diana Spencer ¿No? Esos tres días son La Navidad El día previo A esa Navidad Y el día Y el día posterior A esa Navidad Del año Un año En los noventas En el que Lady Di Decide romper En definitiva Con su matrimonio Y con la familia Real No me refiero A términos legales No me refiero En un juicio Me refiero En términos Relacionales ¿No? Ahí ella decide Que no puede más Pertenecer a la familia Real No puede más Con ese matrimonio Impulsada No por mera rebeldía Sino De verdad Por una Desesperanza Y un desquicio Emocional Incluso mental Que ya Son Insufribles Y fuera De control Y esto es muy triste Para el espectador ¿No? Ver como En algún momento Entendiendo que estos días La película Los imagina Como si en algún momento La princesa Diana Diana Spencer ¿No? Estaba ya Verdaderamente Digamos Desquiciada En términos De su relación Diaria Cotidiana Con la familia real Con los protocolos reales Y sobre todo Con la infidelidad De De su De su esposo El príncipe Carlos ¿No? ¿Qué es lo mejor En la película? Lo mejor en la película Es la actuación Conmovedora Yo creo que Definitoria De De carrera Definitoria En su carrera De Kristen Stewart Como Diana Spencer ¿No? Y pienso también Que esta película Spencer Es mucho mejor En sus partes Que como un todo Creo que Tiene partes magníficas Que son incluso mejores Que la evaluación Que puedas hacer De la película Como Como un todo Pues eso Mis queridos Compañeros Ok Tischer Esta película Entonces La podemos encontrar Ahorita En cartelera En salas Cinematográficas Y por la actuación De Kristen Stewart Yo creo que vale Muchísimo La pena Y por el cariño Que se le tiene A la figura De Lady Diana ¿No? Yo creo que Es de las personas Genuinamente Que No sé En las últimas décadas Ha sido Mundialmente Más querida ¿No? Yo creo que Bueno Todo mundo Tiene detractores Porque esos No faltan jamás Y con las redes sociales Menos Y con la mala sangre De algunos Menos Pero Pero yo creo que Genuinamente Que a Lady Di De verdad En todo el mundo Se le ha querido mucho Oye Alfred El año pasado Fue como que Una euforia de series En las plataformas Que hablaban De la vida real ¿No? De lo que pasaban Los príncipes De Gales No sé si Esta película Se acerca un poco más A la realidad Que De la vida De Diana Lady Di O Sigue la misma trama De las series Bueno Curiosamente Yo creo que sí Que esta película Se acerca más A la realidad De lo vivido Por 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 Lady Diana Y sin embargo Es un poco paradójico Lo que estoy diciendo Porque También dije Que la película Confiesa Al principio En un letrero Es una fábula Y que de alguna manera Los tres días Que vamos a A ver De alguna manera La película Los imagina Pero los imagina Sobre qué bases Sobre las bases De lo que se iba Conociendo Y de lo que se fue Conociendo Sobre la situación Tan Emocionalmente Perturbada Y tristísima Que En algún momento O en muchos momentos Atravesó Diana Spencer En En su Mientras Formó parte De la De la familia real De hecho De hecho Hubo una Serie Que bueno Pues más bien Era una serie De entrevistas Que le habían hecho Que si no Me equivoco Se llama En sus palabras ¿Dónde vienen Estas charlas Que habían tenido De manera secreta Un reportero Con Lady Di Donde le iba Hablando De todos Estos Temas Que después Se fueron Se fueron Conociendo Pero son Prácticamente Las grabaciones Donde ella Donde ella Va relatando Las historias Finalmente Son estos Personajes Alfred Que se pueden Hacer muchos Trabajos Alrededor De ellos Y que Pues prácticamente Todos se vuelven Atractivos Si Por el tamaño Del personaje Por el cariño Sobre ese personaje Y por lo Y si También Por el trágico Final del personaje ¿No? Todavía nos Todavía nos sacude Me acuerdo Y nos duele Cuando Por la televisión Entonces Por la televisión Sobre todo Se daba la noticia De Del accidente De De Diana Que le había costado La vida ¿No? Y yo Sé que No No hace Un año O año y medio Cuando mucho Que yo vi Otra película Sobre Diana Spencer Pero no me puedo acordar Si fue en plataformas O si fue en la sala Cinematográfica Ni tampoco me puedo acordar Cómo se llamaba Esa película Pero También ¿No? Era la relación De De Diana Ya en términos De haberse De estar buscando Otra pareja Por cierto Un médico ¿No? Que tuvo Una Pues una Fer Un romance Con un médico Que me parece Que pakistaní Pero no me acuerdo Cómo se llama Esa película Pero de verdad No tiene No tiene arriba De año y medio Que yo vi ese fin Oye Te mando Saludos Gustavo Pérez Torres Hoy querido Gus Abrazo fuerte Siempre 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 Nos acordamos Todos De Gus Jugando fútbol Que era Un espectáculo Y seguramente Lo sigue haciendo Sí Y ahorita Estaba platicando De José Luis También otro ¿No? De los José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez Claro De aquellas épocas De los Todos muy queridos Compañeros Y muy queridos Amigos Sí Sí Alfred Perdón Sí La película Se llama Diana Es del 2013 Y está basada En el libro Here's Last Love Que habla precisamente Como mencionas De la vida de Diana Después del divorcio Con el príncipe Carlos Y el amor secreto Que tuvo con el cirujano Pakistaní Hasnat Khan Ok Bueno La película es del 2013 Pero eso Eso me da la pauta A saber que yo la vi Probablemente en la televisión El año pasado ¿No? Sí Sí De esas películas Que van poniendo Aunque sean Aunque no sean tan recientes ¿No? Claro Ok Oye entonces para recapitular Alfred Los títulos de los que nos hablaste hoy Sí Con mucho gusto Bueno Por lo pronto Spencer ¿No? Una película que está en cartelera Y que se puede ver en salas La hija oscura O la hija perdida De La ópera prima De Maggie Gyllenhaal ¿No? Como directora También El misterio De Victoria Una película francesa De Denis Invert Y Mi vida a los 17 De También una ópera prima Por cierto De otra directora De Kelly Freeman Craig Actuada Como dije A la perfección Por Hailey Steinfeld Esas son las Las cuatro películas Que el día de hoy Hemos platicado ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina